qué tal gente vienes a un nuevo vídeo de ser sin tantos en el cuarto vídeo sobre tier list en el cual bueno haremos una tier list de las ricas de 7s entre los cuales bueno estarán ricas muy buenas buenas me no cambian nada en sí y son gratis en el tema de son gratis voy a poner ricas de sí o sí de las colaboraciones porque si en sí son plantes vale porque solamente tienes que cumplir misiones y demás cosas y ya lo puedes hacer sí o sí la red ya así que nada comenzaremos con el tema de band de purgatorio pero antes quiero comunicarles de que la tier list al completo se los voy a dejar en la parte de los comentarios o sea el link en sí pues para que puedan hacer sus propias tier list y además también la tienes que yo voy a hacer o sea la imagen completa se las voy a dejar en el tema del disco del canal en la parte de tier list vale por si acaso así que nada comenzamos con el tema del band de purgatorio que bueno rica de band de purgatorio en sí bueno lo que todo el mundo sabe perfectamente que la rica de band de purgatorio está muy chetada vale así que sí o sí vamos a poner el tema de ricas muy buenas hay ricas las cuales no voy a detallar tanto porque creo que todo el mundo ya sabe perfectamente si esta rica es buena o no muy bien sigamos con el tema de rarica de arturo escalibur bueno era rica de arturo escalibur es que prácticamente es que si le arreglas a 20 por ciento de la vida máxima se va a curar toda la vida al completo y al mismo tiempo se va a eliminar todas las desventajas por lo tanto es una rica muy buena encima acompaña muy bien al equipo de band de purgatorio la rica de valente es que si le dan críticos a los aliados o ella misma pues va a aumentar un 8 por ciento el ataque en sí bueno meter crítico valente recordemos que su pasiva es resistencia crítica o sea debes de por sí sí o sí que metan crítico a una valente está bien complicado a ver un 8 por ciento el ataque no es tanto sinceramente lo pondría en me junto con es con el da one que soy que simplemente su rica funciona para el tema del pvp solamente y no era un 30 por ciento la defensa y actualmente en el meta pues no viene también que digamos kyo es latis y encima su rica bueno si no estuviera esta parte de aquí de son gratis pondría si o si rica aquí porque está muy buena de por si rica de kyo podemos aquí podemos aquí también de atena también de lugar también de may de lilia bueno el de lila de por si el hecho aumentarse un 50 por ciento máximo ojo máximo de estadísticas básicas por cada desventaja que tengan los enemigos hasta máximo cinco veces está muy buena porque el hecho mientras un 50 por ciento ojito de un 50 por ciento está bastante bien la de zar atlas ella la probaron un vídeo por ejemplo en sí no cambia nada vale no cambia absolutamente nada la de sin bueno el tema de no se hace un 50 por ciento más de daño hacia enemigos que tengan desventajas está muy bueno por ejemplo sin verde mete una desventaja y también tiene una carta de punto débil y además aparte del sin rojito también tiene una pasilla que es muy interesante en contra de desventajas porque porque le con le provoca un golpe crítico a un enemigo que tenga una misma desventaja y claro con la rica de por sí sí o sí debe tener una desventaja para aprovechar un 50 por ciento el daño por lo tanto bueno es una rica buena vale no son rica tan maravillosa pero es una rica bastante bastante bien vale el tema del mundo vale mono en sí bueno solamente simplemente la rica de mono solamente le viene bien a esta mano de por sí porque porque la rica es que le provoca una corrupción de un 20 por ciento de vida máxima si le provoca un golpe crítico y claro modo de por sí simplemente lo que tiene una carta de nadie que es esta por aquí por ejemplo que hace un por 3 se proyecta crítica hacia todos los enemigos o sea puedes meter corrupción hacia todos los enemigos lo cual viene muy bien en contra de en ayuda de mono verde pero el mon ayuda de mono azul en si ella nunca mete crítico porque no tiene ninguna habilidad comente su prioridad crítica y encima tiene una prioridad crítica de 80 dirás 80 estaba bien sí pero es que igualmente sigue siendo muy mala de por sí y también de la mono roja bueno simplemente tiene una cartita de cescada pero es secretar que así que bueno para la mono verde estar y que le viene espectacular pero la por las otras monos en sí me totalmente vale bueno la ley que así es que aumenta un 10 por ciento el ataque en base al en base al ataque de todos los enemigos por lo tanto bueno aumentar es el ataque tanto para las 13 astings está bien vale de por sí está bien por ejemplo la sting verde con el equipo de llamas la sting roja dio que se pues para que su ataque de guita quita orbes no haga paciencia porque me ha pasado con utilizar este personaje que hacía paciencia ojito hacía paciencia así que bueno aumentarse un 10 por ciento el ataque viene bastante bien quieras o no y también para leer astin azul lo malo es que su rica solamente funciona para el contenido pvp solamente para eso la sting roja a wikin bueno esto que se llama este verdad sí efectivamente y astin a wikin de por sí lo que su rica lo que hace es que cada vez que quita un orbe de un enemigo va a recuperar un 10 por ciento de la vida restante bueno y astin tiene una cartita para quitar orbes creo que también la nueva y astin y halloween que en lo que no la he puesto aquí pero bueno igualmente igualmente también quita orbes por lo tanto bueno está bien o sea está bien el hecho de curarse un poquito más pero en sí solamente este personaje no sé qué se llama el contenido pvp vale así que bueno de por sí lo voy a poner en me vale de sí o sí la rica de valentí por la rica de valentí es que cada vez que cada vez que te maten a un aliado va a recuperar cuatro orbes por lo tanto bueno puede cargar su última y recordemos que su última de valentí es prácticamente vemos acá es en sí ruptura o sea es un por dos de daño contra enemigos con ventajas y actualmente el meta bueno está lleno de ventajas por ejemplo el equipo de arcángeles el equipo de esta rosa se lleva sigur así que bueno puede venir bastante bien si no tiene ventajas de por sí la última valentí no va a pegar ni cagando vale porque si no tiene ninguna ventaja la ruptura no va a ser prácticamente nada así que bueno la ponía en categoría buena vale sí o sí en esta valente ni siquiera tú ni siquiera se utiliza para el contenido pvp así que mejor lo ponemos acá vale me sirvo un día acá sí pero mejor lo ponemos acá porque igualmente sigue siendo una última de ruptura la rica de escándalo ojo no es con agua sino de escándalo normalito es que se aumenta el ataque en base al 50 por ciento de la defensa bueno si lo llevas por ejemplo ataque y defensa que sería lo lógico porque si lo llevas ataque de un crítico es prácticamente inútil porque para que el escándalo rojo y la escándalo verde ve tan críticos la tienes bien complicada sinceramente porque actualmente los personajes tienen como alrededor de 100 de resistencia atlética 80 90 y es igualmente bien complicado meter un crítico con el 20 por ciento que tienen estos escándalo así que de por sí lleva el ataque de un crítico no viene bastante bien vale lleva los ataques y defensa sí ya que aumenta el ataque sigue siendo una buena rica de por sí o sea junto con escándalo junto con escándalo verde así que la pondría en categoría buena vale no categoría me porque sigue siendo una muy buena rica rica de lloris latis rica de terry también pero igualmente rica de terry también la puntilla justamente acá pero bueno como son gratis la puntilla y no más sí o sí la rica de lilia buena rica de lilia en sí solamente es para la lilia azul ojito solamente para lilia azul la línea verde no porque bueno en sí requerida de lilia es que él recupera el 15 por ciento de hp disminuido cuando se elimina una desventaja del héroe o sea por ejemplo lilia azul se beneficia porque bueno a la cartita de plata de su curación bueno eliminar las desventajas dirás pero es cuando se acabe la desventaja sí pero igualmente es mejor la línea azul sinceramente a la línea verde se llevaría no sé por ejemplo en un team de paciencia porque porque la línea verde reduce un ataque de 16 por ciento en pp o solamente en pp así como no la puntilla justamente acá y para la línea verde de por sí sí o sí acá y bueno la rica de lilia que no sé por qué carajos hay una doble no sé por qué hay doble imagen bueno la pondría acá vale sí o sí pero es una doble imagen me voy a ir ahí vale vale la rica del van la de van del puño su ojito es simplemente aumentarse un 25 por ciento el daño bueno actualmente para los lobos ojo para los lobos es coli hati el van azul con el team de paciencia va muy bien así que lo pondría justamente acá vale simplemente porque bueno aumenta el daño y quieras o no yo lo aprobado vale tú tú pensarás que en equipo de paciencia el van no a pegar nada pero si pega muchísimo gracias a tornar el van de por sí pega muchísimo así que el hecho aumentarse un 25 por ciento el daño pues ayuda quieras o no el van verde bueno el van verde mejor la ponga acá vale sí o sí vale el van rojo bueno para ayudar en el tema de vida máxima porque este van de por sí tiene muchísima vida máxima de base para el tema de gilbos una rica del bar que mente la vida está bastante bien pero en el tema de combate me sí o sí bueno la rica del van este que sí creo que era si metía un crítico aumentaba un 10 por ciento al ataque verdad lo que cada vez que me tiene un crítico y lo he probado sinceramente en un vídeo con ludo si el ojito con ludo si es lo que lo lleve con de pierce cuarto y él el cabrón nunca metí atlítico vale el cabrón nunca metí atlítico así que lo ponga para lo que pongo acá es junto con los clans bans porque nunca van a meter crítico sus cabrones vale nunca por más que lo lleves con ludo si el con de pierce que reduce un 70% la resistencia la resistencia clínica jamás me metí crítico vale jamás arturo verde bueno arturo verde en sí su su rica es que reduce un 20% las estéticas defensivas de los aliados no de los enemigos vale al comienzo de turno de los aliados está bastante bien vale está bastante bien el hecho de reducir un 20% por ejemplo con el equipo de amplificar viene bastante bien el arturito rojo por ejemplo el arturito verde sí porque bueno si hay un voz que la perica le da efecto porque hay voces los cuales son inmunes a esas mismas desventajas bueno en sí que ahí es inútil totalmente pero bueno si es un contenido pbe yo que sé para farmear igualmente su rica viene bastante bastante bien así que sí o sí la pondría acá junto con arturito rojo pero el turito azul es que bueno creo que vamos a turito lo pondría aquí pero no sé no sé es que al turito surna lleva turito sur y menos a este men a menos que lo tengas bien chetado y lo quieras llevar por los loles no más simplemente pues para probar a ver qué sale la ley que vivían es que recupera un 20 por ciento de la vida máxima cada vez que reciba daño o sea una pasiva de elisabeth tabernera solamente que es a ella misma sanos hacia los aliados si no es a ella misma así que bueno no cambie nada vale de por sí porque nunca nadie la va a llevar el tema de slayder es que es lo que se aumentaba el ataque por cada vez que metía un crítico semena así como no es ley de cómo se busca el líder es ley de no me sale ni pincho vale a ver en el caso de slayder es que su pasiva bueno su rica lo que es es que si se produce un golpe crítico debido al uso de la habilidad del héroe contra un enemigo el ataque del héroe aumenta un 15% hasta máximo de cinco veces a ver es ley del halloween que tiene una política por ejemplo de 30% jamás va a meter un crítico vale jamás así que bueno sí o sí el tema de tier list prácticamente no cambia nada en el slayder azul a ver el enemigo debe tener cero horas para que así es ley del azul meta un crítico ojo para que tenga cero orbes o sea en pp igualmente esa cosa ni funciona vale solamente funcionaría en tema de pv por ejemplo contra el demonio rojo ahí se metía muy bien de por si esa rey casino de por si me prácticamente es ley de rojo bueno a menos que lo lleves con un equipamiento de por el crítico por ejemplo porque recordemos que la pasiva de slay de rojo es que reduce la resistencia crítica en base a su propia crítica a menos que le lleves con ese equipamiento de por si no funciona bastante bien así que sí o sí en me bueno en el caso de marmas tiene una rey que bastante interesante porque porque lo que hace es que es el comienzo de la batalla se rellena cinco orbes del middle de momento definitivo por lo tanto bueno al siguiente turno porque no te dará al primer turno o sea no eso no vale sino al siguiente turno ya podrás tener la última de marmas bueno lo que hace es que disminuye las estadísticas relacionadas con la defensa de todos los enemigos en un 40% durante tres turnos bueno es uno de seis teniendo en cuenta eso a 66 es un 60% con eso puedes meter full críticos lo malo es que sería crucial empezar primero y claro empezar primero con marmas está bien complicado porque marmas tiene muy poquito cc y encima teniendo en cuenta eso de que es un personaje r por lo tanto no va a aguantar tanto así que posiblemente lo mate en un golpe mejor lo pongo en categoría me vale es una rica interesante sí pero es que fácilmente se lo puede matar tu hay con bueno tu hay que tiene rica bastante buena bastante más prácticamente casi no sé su pasiva pero junto comida con un bufillo aplica un efecto al aire durante dos turnos que aumentan las estéticas relacionadas con hp en un 30% y provoca a los enemigos al comienzo de la batalla por ejemplo hacen que sí o sí le deben atacar a tu hay con teniendo un bufo de un 30% de vida teniendo en cuenta que tu hay cosa aumenta también un 30 por lo siento su vida con su pasiva y si lo llevas con arturito escalibur se va aumentar otro 30 por ciento más quieras o no va a ser muy tan que se tu hay casi que la pondría acá sinceramente la rica de tu hay gott si lo llevas combate purgatorio o con reinhards te puede ayudar bastante porque porque harás que le atacan si o si actúa y con posiblemente tu algo aguante si no aguante igualmente ya cumplió su objetivo de aguantar por todo ya por otro día puedes remontar la partida combate purgatorio o con reinhard que igualmente dejar solito cd6 te puede remontar la partida fácilmente bueno en el caso de alión y en el caso alión y creo que su rey que es lo que es lo siguiente vamos acá y bueno lo que es lo que hace es que reduce el daño de a del héroe recibido de los enemigos en un 40 por ciento a ver a leones tiene una postura que provoca se reduce un 30 por ciento el daño pero no es la gran cosa vale salió ni vamos es que nadie se utiliza león de por sí es una rica buena en sí son gratis porque está rica difícil que utiliza materiales morados por ejemplo en sí socrates pero vamos a ponerlo acá porque vamos es un 40 por ciento al fin y al cabo se va a notar el de que amor bueno el día amor prácticamente no hace nada según tengo entendido se aumenta la tasa de regeneración la tasa de recuperación el robo de vida pero en sí no cambia absolutamente nada porque nunca la vas a llevar en el campo de batalla siempre lo vas a llevar en el tema de link por ejemplo para aumentar los peces porque eso sí el día amor tiene bastantes veces vale así que bueno vendría muy bien con el tema de aumentar la vida máxima de tus de tus personajes principales obviamente en el caso de house ser bueno en el caso cosa tiene una rica que aumenta la tasa de perforación la prioridad crítica el daño crítico del héroe en un 4 por ciento por cada orbe en el indicador de movimiento definitivo del héroe aumenta un 20% adicional si se llena por completo a ver en sí eso es para y un house dps pero no hay actualmente ningún house de pesos a todos los ojos que ven por acá son normalitos o sea de por sí lo pondría sí o sí m de por sí así que bueno como no utiliza materiales morados tampoco no es tan importante en el caso de gift under prácticamente es lo mismo que por ejemplo house es solamente que en vez de meterse la política aumenta la defensa atlítica la resistencia crítica y demás cosas así que igualmente sí o sí la pongo m porque no tampoco la dan cosa sinceramente lo podemos acá y bueno el tema de counter bueno counter 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 a ver creo que un vídeo yo hice un vídeo sobre esto así que en paso sinceramente pero bueno vamos a ver qué hacer el que contar aumenta las estadísticas básicas de los aliados en un 1% cada vez que el héroe usa una habilidad debuffo o debuffo límite 10 veces excluye pp o sea no se hacen pp en batalla de bestias lo que demonios por ejemplo y solamente se utiliza a debuffos los cuales no hagan daño por ejemplo un debuffo del mismísimo veamos acá del mismo counter verde por ejemplo esta carta por aquí no hace daño por lo tanto su rica si funciona vale pero como dije antes es un 1% hasta máximo de 10 veces o sea para que te salga 10 rancas o sea para tener al menos en o 5 rancas es bien complicado encima el tema con el pbe necesitas bastante suerte te ayuda sí porque bueno puedes aumentarse un 5% 10% tema de gilbos bueno te puede venir bastante bien el tema de la vida máxima pero lo pondría acá sinceramente no es una rica totalmente obligatoria solamente sería para el tema de gilbos para tm pp simplemente sería más para subirse nada más sinceramente a este me lo pondría acá este también y este con te lo pondría igualito que el counter verde el tema de merlín verde o merlín loja o merlín azul el tema de ellas es que tiene una rica que solamente un 25% el daño que infligen las razas desconocidas por ejemplo rimuro counter festival emilia china y demás cosas es una rica buena la puedes llevar perfectamente de cuarto así que si o si ayuda muy bien al equipo de desconocidos tanto las clases merlín porque fácilmente la puedes llevar de cuarto aunque la mejor actualmente la verde no se pasó en un equipo de urtirus por ejemplo merlín loli bueno merlín loli tiene una rica bastante buena también igualmente que no se ve actualmente en el meta porque actualmente se utiliza la marlin festival no la merlín loli bueno lo que hace es que aumenta el ataque del héroe en un 20% con ataca a un enemigo debilitado o sea con ataca a un enemigo que tenga un debuffo esto combina muy bien porque merlín loli tiene una carta de desventaja de una carta que pega muy fuerte tiene una última que también igualmente pega muy fuerte así que bueno está muy bien esta mente está muy bien lo que lo pondría acá encima o sea es un 20% de ataques a mi imagínate me imagino lo que va a pegar bueno la rica de merlín de verano es que reducen los peces máximos en base al 100% del ataque de la misma merlín festival por ejemplo si melín festival tiene 15.000 para reducir un 15.000 la vida máxima bueno está bien es un añadido vale no es la gran cosa pero está bastante bien tanto para la merlín verde tanto para melín de verano me guelda me guelda es una rica que sí o sí es obligatoria vale o sea si quieres pasarte el pájaro muy y si es una rica totalmente obligatoria para formar te las ricas de los demás personajes por ejemplo él y diosa bueno le dio saben si lo pondría en categoría de no cambian nada o sea ayudan bueno algo es algo nos ayuda un poquito quieras o no a ver vamos a buscar elisabeth vamos a poner acá dios elisabeth bueno no sé por qué está con ese nombre aumenta el valor de la barrera diosa bendita en un 15% a que se refiere a este mismo escudito un 15% melita mente me simon es simon su debuffo es listo por lo tanto bueno lo que hace es que si el pega crítico va a reducir un 100% la prueba crítica y un 100% el daño crítico que para que pegue este simon crítico actualmente en el meta no cambia nada vale me le pondría vale porque igualmente el de bufos se nota vale de bufos y se nota si se pregunta por qué pongo a clayfus es porque anteriormente es lo que me huevié porque anteriormente había filtraciones que iba a venir de rica de clayfus de donde el tema del 25% que afina se lo dieron a sigur por ejemplo así que bueno no sé dónde lo pondría la pondría aquí nada por lo le vale sí o sí redica de rotsi redica de los y solamente aumenta las estadísticas básicas brutalmente vale simplemente eso igualmente es una rica buena vale o sea en sí no pueden sí aumentarse estadísticas básicas o sea aumenta las veces para ambas rotsis o sea las tres le viene bastante bien que resonó redica de chandel bueno 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 rica de chandel ya comenzamos con el tema de ricas de los lobos es sí o sí ya comenzamos ya vamos a por acá dónde está a ver voy a ponerse vamos a por acá no sé por qué está bien escondido no sé no sé cómo lo tiene ahí bueno acá está bueno que hace rica de chandel bueno lo que hace es prácticamente es que elimina las desventajas de uno mismo cosa del mismo chandler cuando se usa una habilidad de postura reduce el daño recibido en un 30 por ciento durante dos turnos y aumenta las estricas relacionadas con hp en un 20% es una rica muy buena de por sí es una rica bastante buena es como combinar la pasiva de terry junto no la rica de terry por ejemplo rica de terry solamente que en vez de aumentarse un 20 por ciento todas las estadísticas sólo se aumenta un 20 por ciento la vida máxima y al mismo tiempo reduce el daño en un 35 por ciento dirá un 30 por ciento vale pero igualmente sigue siendo muy buena de por sí skyd y bueno 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 skyd ojalá que encuentre porque a veces se mueve a la página o a veces se está traducido otro nombre vale así como lo que hace es que aumenta todas las estadísticas en un 6 por ciento hasta tres veces si no hay desventajas en el héroe cuando usa una habilidad se aplica antes de la activación de la habilidad por ejemplo esto se refiere si si mismamente atacas con la carta de eliminar ventajas porque si atacas con esta carta de por aquí te vas a poner una desventaja por lo tanto no se va a activar la misma reiki así que si o si se utiliza usando esta misma habilidad y creo que también lo que también se activa al usar la misma última lo bueno es que no hay límite de tiempo salita mente es eterno vale no hay como cinco turnos tres turnos no literalmente te pones el bufeo y ya estaría y es un bufeo atlis por ejemplo o sea no te lo pueden quitar lo cual viene bastante bastante bien y para los lobos por ejemplo o para otros contenidos igualmente en viene muy bien así que sí o sí pero y que es muy buenas para el tema del dolor el tema del dolor tiene una rica bueno está bien vale está muy bien lo que hace es que vamos a traducir disminuye el daño recibido por los aliados en un 5 por ciento por cada mejora del héroe el límite ocho veces o sea para reducir un 40 por ciento el daño recibido bueno por cada ventaja recordemos que es un mandamiento se pueden hasta máximo tres ventajas su efecto de postura por ejemplo se mete tres ventajas teniendo en cuenta que es el rol azul o el rol azul el rol verde no se pone ninguna ventaja porque porque no tiene ninguna postura y tan ninguna ventaja sólo máximo se pondría tres ventajas si solamente contaríamos su mandamiento si le ponemos otro personaje que bufea por ejemplo ahí sí pero si es el mismo otro el verde de por si no puede ser mucho otro la sur si se puede aprovechar de esa misma reikia porque bueno él tiene una cartita de bufeo que se pone hasta máximo tres bufeitos junto con su mandamiento son seis así que prácticamente lo tiene casi al completo así que sí control azul la rica está bien vale está bastante bien y además bueno sube el cc del rol azul que funciona con link de ser el festival con lo cual bueno lo pondría acá para todo el verde lo pondría en me porque en sí no le beneficia tanto vale para todo la sur sí porque bueno se puede al menos una postura diane randarok así que bueno veremos a ver qué cositas hace este mismo personaje vamos por acá de por sí ya les digo que es una rica bastante bastante buena vamos a traducir español y bueno en pp solamente en pp el daño recibido por las habilidades de los alienos de randarok y del héroe durante el turno del enemigo no exageran del 50 por ciento del hp máximo o sea si quieres matar a ambos personajes al vida completo tienes que matarlo con dos ataques bien fuertes por ejemplo una última de banda purgatorio no puede one shotear a brunilda sigo o a la misma diane de randarok pareja eso tener en cuenta así que bueno por ahí está muy chetada vale aumenta las estadísticas relacionadas con él con el ataque en un 1 por ciento por cada 6 por ciento de hp restante al usar habilidades o sea hasta un máximo de un 25 por ciento se aplica antes de la activación de habilidades a ver en el tema del del hp máximo ya de por sí está bastante roto porque no lo puedes matar con dos golpes por ejemplo y también el hecho de aumentarse un 25 por ciento las estadísticas ya de por sí uff man lo que va a pegar estadiana sinceramente y lo que pega a brunilda y lo que peca sigur porque de por si ella es un buen acompañante para el equipo de reunir da y sigur que está de contra chetado por ejemplo no te lo encuentras a no te encuentras así todo el rato ese equipo pero si te lo encuentras y está bien o p que literalmente es un día y completamente así que sí o sí la rica de por sí sí o sí va por acá porque es una rica bastante bastante buena vale en el tema de diane que también es una llena chiquita pero no es no es la diana rando ocupar es otra diana chiquita vamos por acá y vamos por acá vale lo que hace lo siguiente es que recuperas un 30 por ciento de la hp máximo cada vez que el héroe pega un crítico bueno en el tema de la diane verde por ejemplo tiene una carta de sesgada no la veo por acá lo que está por ahí por ahí lo que me equivoqué bueno lo que me equivoqué porque aquí está otra diane verde lo que me equivoqué en en descargar la foto bueno la cosa es que imaginemos que es la diane verde la que se pone la postura vale bueno de por sí para ella bueno me recuperó un 30 por ciento de los hp máximos teniendo en cuenta que ya tiene una carta de sesgada está bastante bien así que bueno lo pondría acá vale pero al ajuste vale de las justas las otras dianes según tengo entendido solamente la política y ese tipo de cosas pero igualmente para las otras dianes no le viene bastante bien vale para la diane de verano en si su rica que comparte con la misma diane verde para ella no funciona porque solamente se lleva para el demonio original y encima la rica solamente funciona en pp así que bueno para ella no cambia nada literalmente a pasar para la rica de por sí para ella no cambia absolutamente nada vale la rica de matlona es simplemente aumentarse un 25 por ciento las estadísticas a las razas de gigantes o sea a la raza de diane sky de dolor y demás cosas o sea de por sí bueno aumentarse un 25 por ciento junto con la pasión de matrón azul que solamente funciona en el tema de pbe no contigo pp pero en pbe 25 por ciento con su pasiva 25 por ciento con su reliquia bueno bueno ya pues ya pues imagínate cuán cuánto puede pegar a matrona ya después imagina completamente así que bueno de por sí está muy bien para ambas matronas está muy bien muy bien de por sí esa misma reliquia la rica de sigur bueno rey que sigo en lo siguiente vamos por acá vamos a poner ahora que lo encuentre a veces ni le encuentre a veces ni le encuentro vale en tema de la rica de sí de rica de sigur es que en pp aumenta las estatísticas básicas del héroe en un 25 por ciento de las del enemigo con el cc más alto al comienzo de la batalla por ejemplo no sé una batalla con clamelías laido escándalo ludo si él solamente vas a ganar un 25 por ciento del enemigo bueno del enemigo que tenga más cc por ejemplo ludo si él así que bueno de por sí está bastante bien pues porque anteriormente sigur su problema era que no aguantaba tanto será muy débil por ejemplo lo matabas una cara se podría decir de una carta de escándor si me metí es un crítico prácticamente está one shot a disimó así que decir está bastante bien vale es una rica bastante buena nota no p pero está bastante bien la de lilia bueno aumentarse un 50 por ciento las estadísticas por cada dibujo que tenga pues no es tan bueno en sí son máximo bueno si se aumenta solamente un 10 por ciento por cada dibujo pero bueno hasta un máximo en un 50 por ciento pero igualmente sigue siendo rica bastante bastante buena rica de gebran rica de género simplemente aumenta un 20 por ciento las estadísticas básicas de las razas de hadas o sea alquinalotas aquí normal al elen bueno está bien vale está bastante bien para ambos gebrans vale para ambos gebrans está bastante bien vale la rica del king azul la rica del skin azul normalito vale el primer quinto que obtienes en prácticamente en el juego lo que hace lo siguiente vamos para que español vamos acá está por acá verdad va a parecer no está y aparece él no lo pusieran acá pero igualmente no importa simplemente lo que hace la rica de por si es que aumentó un 8 por ciento el daño si el enemigo tiene una misma desventaja bueno un 80 por ciento el daño actualmente no hay ningún king chiquito de por si o normalito que sea de ps simplemente diríamos el king verde pero aquí en verde para que no son nadie llevar que invertir así que por lo que lo pondríamos aquí en me vale aunque de por si la última en de king de ambos kings los tres kings con la desventaja activa con la misma reikia pega bastante fuerte pega muy fuerte así que bueno tengan en cuenta eso pero con sus habilidades esos a esa cosa ni pega vale si o si esa cosa ni pega vale vemos el tema del que normal y turquina alitas por ejemplo lo que hace lo siguiente y así si está vales y se dan vale y en fije en moragia durante dos turnos cuando el héroe a inflige daño con una habilidad de ataque hacia todos los objetivos por ejemplo con esta misma carta por aquí porque la carta los la carta pega así cartar que vale no pega en área así que bueno y si está bastante bien valen pero lo malo es que aquí no se le lleva prácticamente es aquí normalito y con gentes son y con gomper verde se le lleva así que lo pondríamos en categoría bueno bueno está por acá está entre me y bueno así que lo pondría prácticamente acá muy bien la reika de elen valerica y ren roja especialmente la roja bueno para ella en sí no cambian nada porque porque mira aumenta el daño de todos los enemigos recibidos mientras se tienen las desventajas de choque o sea conmoción en un 30 por ciento y ella la justas mete corrosión o sea de por sí no se beneficia en absolutamente nada así que para ella no cambia nada vale para el en azul ella para ella sí sí cambia mucho vale porque porque ahorita mismo veremos eso mismo y es que su pasiva mete el mismo la misma conmoción cada vez que un aliado creo que era hada metía un ataque por ejemplo hacia todos los enemigos así que de por sí sí a ella sí le beneficia bastante su misma reikia vale solamente era para ella para hacer el mismo reikia solamente era para el en azul ahí en roja de por sí no es para ella porque me sin ni siquiera mente conmoción vale así que nada pondría lo pondríamos por acá porque junto con quina lotas ludo si él es cierto que ese equipo no se ven prácticamente en ansia ahorita mismo pero es un equipo bastante fuerte así que lo pondría sí o sí acá en el caso de reikia del ludo margaret simplemente aumenta un 5 por ciento el daño reduce un 5 por ciento el daño cada vez que haiga un aliado arcángel bueno 5 por ciento el daño o sea si llevas aquí las arcángeles aumentarás un 15 por ciento si llevas dos 10 por ciento si llevas a ella solita solamente un 5 por ciento está bien vale está bien o sea no lo hagan cosas sinceramente no es tan obligatorio pero está bastante bien es una rica bastante bastante bien ludo si eres simplemente somente a las estatísticas básicas o sea para que su pasiva funcione porque recordemos que para que recién funcione el ludo si él tiene que aplicar su pasiva y como la aplicas bueno teniendo más ss y para eso está su misma reikia pues para llegar por ejemplo altos ss y así pueda ganar ese sí y así puede aplicar su misma pasiva simplemente lo simplemente es útil su reikia así si lo tienes bien un aliado si o si lo tienes seis full skins equipamiento vida y defensa simplemente funcionará eso si no literalmente lo pondría acá prácticamente pero bueno como si contaríamos que es contaríamos si estuviera bien chetadito vale si o si la pondría acá no lo pondría acá porque actualmente no se ve tanto en el pp pero si te llega a ganar el equipo de ludo si él te puede reventar fácilmente pero igualmente todavía le puedes ganar si o si varias veces le gana un equipo de los ciel bueno reikia de también veamos el que hace la misma reikia de también que alguna rica las busco porque bueno no me acuerdo también algunas no porque llamarás me las acuerdo perfectamente bruna lo que hace es que disminuye el daño recibido por los aliados en un 20% cuando están en una postura ojo esta rica se puede llevar de cuarto vale lo puede llevar perfectamente de cuarto y aumenta el daño infligido por los contraataques o sea si es por ejemplo un solo así chandler y otra y por ejemplo en un 30% vale es una muy buena rica de por si es una buena rica que beneficia al mismo también y beneficia a otros equipos por ejemplo solas y vale así que si o si la pondría perfectamente acá la rica de arbus es que si tienes última por ejemplo sé si cuando llenas tus mediados de momento definitivos prácticamente te mete una deshabitación de últimas así que prácticamente no la puedes tirar durante dos turnos es una buena rica de por si es una buena rica aunque no se lleva arbus en el tema de pp en tema de combate simplemente lo llevas de link pues para tocar los huevos pero está bastante bien vale está bastante bien la rica de salir por ejemplo es una rica también muy pero que muy buena igualita la igualita que la de tarmiel azul mismo vamos para calles que prácticamente las estadísticas básicas aumenta un 8% al infligir daño crítico o sea un enemigo al usar una habilidad limitado a cinco veces o sea se aumenta hasta un 40% está muy buena de por si está muy buena de por si así como no la de sola si es prácticamente bueno igualito de chetado que salir rojito bueno lo que hace prácticamente es lo siguiente y es que cuando un enemigo usa una habilidad en el héroe otorga un efecto que aumenta el ataque en un 20% durante un turno cuando inflige daño usando habilidades o por ejemplo la misma postura o sea cada vez que es un contraataque o contadores que es lo que se refiere a contraataques recupera hp en un 15% del daño infligido o sea si tú atacas en área con la misma carta de ataque vas a recuperar un 15% del daño infligido y también si atacas con la última y también citas contraataques con la misma postura o sea de por sí ya tienes un robo de vida vale sí o sin sol así que te puede recuperar bastante vida teniendo en cuenta que tiene un 20% de robo de vida o sea te vas a curar muchísimo de por sí así que bueno es una rica de por sí muy porque muy buena así que la pondría acá bueno en el caso de el hijo solamente se aumenta un 30% las estéticas básicas o sea se aumenta un 30% la vida la defensa y de ataque simplemente estadísticas básicas está bueno vale de por sí está bueno o sea simplemente hace eso y a cualquier personaje le vendría bien un 30% de estadísticas básicas así que a las cuatro de por aquí sí o sí las pongo en buenas porque son muy buenas reikias en el caso de elisabeth a bandera aumentó un 15% las estadísticas de hp de los aliados o sea un 15% robo de vida 15% tasa de recuperación tasa de regeneración y la misma vida máxima junto con elisabeth roja está de por sí bastante buena serica de por sí junto con la pasiva de elisabeth que recuperas un 10% de la vida máxima cada vez que ataca que no sea vale está bien junto con elisabeth verde a esta elisabeth y no porque porque es elisabeth es suicida así que queremos que se muera al toque y que le venga una rica que lo aumenta la vida o sea que la mente que tan que más no la sea vale así que ella prácticamente me litamente haya también me la rica de counter festival lo que hace lo siguiente que lo hace una muy pero que muy buena rey que de por sí vamos para acá y bueno de por sí lo que hacen lo siguiente y es que cuando el indicador de movimiento definitivo del héroe está al máximo aumentan las estadísticas relacionadas con el ataque de todos los aliados en un 25% durante dos turnos un 25% junto con el 20% es un 45% vale es cierto que solamente dura dos turnos pero sigue siendo un 45% vale así que sí o sí y además ayuda bastante ya que contra el festival de vida se rica contra el festival se empezó a utilizar más por ejemplo en otros contenidos pbe vale así que sí o sí está muy buena la rica de john burkander hace lo siguiente que vamos por acá que bueno creo que la rica y un burkander lleva mucho texto sinceramente no sé por qué me acuerdo no lleva tanto texto bueno lo que hace es que elimina las desventajas de los aliados teniendo en cuenta que solamente funciona en el ciervo vale solamente funciona en el ciervo elimina las desventajas de los aliados y aumenta los rangos de todas las habilidades cuando cada uno de los tres aliados use una o más habilidades en la batalla contra la bestia demoníaca del ciervo vale o sea si tienes por ejemplo meliodas laidor frey y escanor y john burkander si tienes una carta de frey una carta de escanor y una carta de meliodas automáticamente vas a rankear todas las cartas y la cuarta carta que tiraste también se va a rankear por lo tanto bueno eso te facilita farmearte muy fácil el ciervo así que igual que la rica de miguel da por ejemplo si así si o si lo pongo acá porque hizo que el ciervo sea más fácil en si era fácil con la john burkander pero lo hizo aún más fácil vale y bueno las siguientes ricas de por sí son totalmente gratis porque porque prácticamente se lo puedes hacer mediante eventos cuando vuelve a colaboraciones aunque actualmente parece que va a venir una colaboración vale porque lo estoy lavando el día domingo así que bueno parece que va a venir uno para ojito en parece que va a venir algo bien fuerte así que bueno si o si lo pongo acá vale pero sí está bien de por sí rey que es de por ejemplo de esquina está muy buena de rencar está rotísimo de rimuro ni te cuento que está rotísimo igualmente de ya no de ya un poquito se puede decir y bueno de que usa y que usa aumenta el daño crítico en un 80 por ciento solamente beneficia a una carta que es hendidura pero bueno es un buen es un buen acompañante por si o sea aumenta el daño del que usa que usa con la banda purgatorio pega pero brutalísimo sinceramente o sea antes pegaba no sé no estoy diciendo que con la ley que ahora pega no anteriormente pegaba pero en contra de enemigos que se aumenten la vida máxima o sea en contra de bante purgatorio así que sí o sí lo pongo en ricas muy buenas vale ricas buenas rica de ser el festival vale es que cada vez que tenga una desventaja el enemigo ojo son solamente si tiene una desventaja ya se aplica la misma rica reduce un 10 por ciento las estéticas ofensivas de los enemigos está bastante bueno de por sí porque encima lo puedes llevar de cuarto y encima ser el festival siempre se va a llevar de cuarto así que está de por sí buena pues para reducir un 10 por ciento las estadísticas reica de brunilda bueno veamos a ver qué hace la misma rica de brunilda vamos por acá y bueno lo que hace lo siguiente vamos a traducir el español y bueno solamente una desventaja puede estar en el héroe o sea solamente puede tener por ejemplo si está enfrentarse contra aquí o solamente puede tener una llama de kyo y además aumenta el ataque en un 20 por cuando está debilitado o sea cuando tenga un debuffo está muy buena de por sí está muy buena tanto para brunilda verde tanto para brunilda roja igualmente está bastante buena con esta rey que de por sí rey que brunilda se ha vuelto o se ha vuelto un muy buen personaje para los contidos pvp porque para contigo pvp no sirve para nada porque encima su pasión no funciona así que sí o sí la pongo por acá y brunilda roja funciona para el pvp y si te toca contra el equipo de sigur diane ranarok y te gana en cc prepárate vale prepárate que te va a reventar como nunca encima peor si tiene una misma desventaja te va a reventar prácticamente en una así que bueno esto ha sido la misma tier list de rey que es que he hecho totalmente actualizado se puede decir porque actualmente lo hice pero era cuando está recién el ciervo o sea apenas sería mora rica de de deliriosa por ejemplo o sea apenas y eso y eso prácticamente así que nada si les gustó el vídeo de un like y suscríbanse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos